Lo que nadie cuenta de nuestro cine, en confianza, sin reflectores. ¿Te traes con mi vieja, cabrón? Eh, tranquilo, mi amor, tranquilo, pero que el señor es un pariente. Ya sé, ¿verdad? Se trata de un tema muy actual, quizá mundialmente hablando, y que sobre todo es una situación que en el país, pues evidentemente está muy álgida y que es un gran peso para todos los que conformamos esta sociedad. Entonces me parece muy correcto que una película ponga a pensar a la gente, al espectador, acerca de un problema que está viviendo de cerca. ¿Qué pasó con mi carnal? Es un garbanzo de alibre en todo lo que hay en la producción nacional, digo. Estar al lado de gente, para mí, admiradísima desde siempre, desde antes que yo me dedicara a ser actor. Por ejemplo, yo ya admiraba a Ernesto Gómez Cruz, a María Rojo, ¿no? Al mismo Almada, pues de algún modo ya lo admiras en ese sentido, por tanta producción que ha hecho, pues. Entonces, para mí, pues es un gran privilegio. ¿Cómo ves tus guaros, mi Benny? Pues para mí que el training se los da el CIA. Te juro que te ibas a saludar, gordo, pero estoy aquí con mi padrino. Ya no soy el gordo mata, mi Benny. Ahora soy el cochiloco, está claro. Se escapa de ser un sicario ordinario. Me parece que todos los personajes se escapan de un dibujo tan tradicional, a pesar de que es una historia con personajes aparentemente comunes. Sin embargo, cada uno de ellos tiene una complejidad que los hace muy singulares. Yo creo que en el caso del cochiloco, pues sí, estamos hablando de un personaje muy vistoso, desde su propia, desde el estupendo vestuario que trae, hasta, pues sí, esta estructura, esta energía tan particular que el cochiloco tiene. Mire, en este país hay un montón de oportunidades para hacer lana, cabrón. ¿O no? Es un personaje construido al igual que todo el resto, personajes muy humanos, y en ese sentido contradictorios, ambiguos, complicados, ¿no? Y acuérdate, guerreros somos. Trabajar, como también lo decía Jorge, con actores que has visto toda tu vida, que has admirado toda tu vida, como en mi caso Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, y de pronto compartir el set con actores como Damián, como Jorge, como Silverio Palacios, con quien ya he trabajado en otras ocasiones, en fin. Es una gran aventura, actualmente hablando. Y ahora, como un documento cinematográfico, pues es evidente que estamos ante una de las grandes películas de nuestros últimos tiempos, una película necesaria y una película urgente incluso. Me cae que esta vida y no chingaderas, es el cabrón infierno.